Porque dice que el fiscal entra en el cuerpo a cuerpo con el juez que investiga a Begoña Gómez por orillar sus escritos. Dice que reprocha al juez que actúe de manera inusual y que omita su criterio. Después de que el instructor le amolestara por intentar controlar el procedimiento con visitas personales al juzgado. Atención a esas noticias. Muy rápido, señor Gómez. Muy rápido, porque además este tema me indigna y bastante. Yo llevo pleitos a nivel nacional de una empresa pública. De los trabajadores de una empresa pública. Nunca he visto al fiscal pulando por allí. Es decir, el fiscal siempre está, nunca va al juicio. A mí no se ha personado. Bueno, miento. La semana pasada estuvo y me dijo, no, es que he pasado por aquí porque tengo un juicio dentro de un rato y ya me he quedado. Pero la primera vez. Luego, lo que está ocurriendo en el juzgado que está investigando esto es que de una forma inusual, que además lo ha dicho el propio juez, pues se pasean por allí los fiscales diciendo con la poca prisa, o sea, si tienen ustedes muchas cosas que hacer, que hacen por aquí pulgulando. Si ustedes no aparecen generalmente por aquí, mandan un escritito, se remiten a las actuaciones finales. Hacen poca cosa y luego ya a lo mejor apretan en la fase final. Pero eso de pasearse por los juzgados, sí que no tienen tiempo. Entonces, claro, lo que sospecha al juez es decir, oiga, ¿qué hacen ustedes tanto tiempo por aquí paseándose de visita? A ver cómo trabaja la oficina judicial, que esa no es la labor del fiscal, cómo trabaja la oficina judicial. Es la labor del letrado de la Administración de Justicia, no del fiscal.